Llega el 9 de agosto y mi cuerpo dice vas a gozar Tengo ganas de fiesta, de un buen almuerzo y de brindar De blanco y verde De blanco y verde De blanco y verde Mi corazón Mi corazón Capazos en los cosos, las cuatro esquinas, un parque bar Aroma al vaca fresca y mi pañoleta para estrenar Las peñas con su marcha, banda, danzantes y capellán Las jotas en el parque y las perietas para gastar De blanco y verde De blanco y verde De blanco y verde Mi corazón Mi corazón La plaza del mercado con sus orquestas para bailar No me esperes despierto que tengo cuerda pa' trasnochar Mi pobre pañoleta me dice oyete más piedra San Lorenzo, San Lorenzo entre estrellas, ya te despido y me echo a llorar De blanco y verde De blanco y verde De blanco y verde De blanco y verde Mi corazón De blanco y verde De blanco y verde De blanco y verde De blanco y verde Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Suscríbete al canal!